Hola amiguitas bienvenidas, hoy vamos a continuar con nuestro vestido playero o nuestra blusa si ustedes la quieren trabajar como una blusita, vamos a hacerlo ahora con el gancho igual con el que trabajamos la parte de arriba con 3 y medio, pueden igual utilizar del 3 si son delgaditas, si estamos gorditas 3 y medio, incluso le pueden poner 4 para que vaya quedando más amplio recuerden que esta parte de aquí si lo hacen más grande, bueno va a quedar el talle más grande, esta pieza va a bajar más si la hacen con una vuelta menos va a quedar un poquito más angosta y la pueden tejer tal y como yo la tejí más pequeña quitándole una vuelta al cuadrito, más grande con ganchitos hasta del número 4 si su hilaza se presta o haciéndole una vuelta más al cuadrito por ende pues va a quedar más ancha y esto lo van a trabajar tal y como lo ven aquí, ya tenemos con el cuello listo, la parte de la sisa la vamos a dejar al final si la quieren reducir va a ser igual que el cuello, lo trabajamos con este material de presencia y laturas perle finca número 3, su color 7731 tintada 123, es un color precioso como lo pueden ver aquí tiene este brillito que ustedes le ven como sedocito, tengo poco material, yo solo tenía 200 gramos así que saqué esto tengo este rollito, tengo esta sobrita que me quedó de otro proyecto del mismo y esto que me había quedado del carrete que igual lo tenía yo comenzado porque habíamos hecho una carpetita de florecitas que incluso se los voy a dejar para si les interesa, de unas pequeñas florecitas hicimos una carpetita cuadrada, lo utilicé con este material así que bueno chicas vamos a continuar con la parte de la falda, lo primero que vamos a hacer es voltearla por el lado derecho se van a situar donde quieran ustedes empezar y terminar su proyecto lo vamos a hacer por aquí, igual con el gancho del 3 y medio para que nos quede flojita pueden utilizar 3 como les digo, voy a terminarme este pedacito lo primero que vamos a hacer en esta vuelta ya para comenzar lo del vestido vamos a hacer toda una vuelta de pilares y luego una vuelta de casitas a partir de ahí ya vamos a hacer la puntada lo que vamos a buscar en esta parte del vestido es que en este cuadro en este cuadro principal vamos a poner una puntada y en lo que es parte como de la cadera o de los costaditos vamos a ir acomodando pues la misma puntada pero que nos quede por acá la principal es la de enfrente así que lo vamos a ir haciendo juntas aquí me voy a conectar, puede ser aquí o en cualquier sitio que ustedes quieran y voy a conectar mi hilo con 3 cadenas ese es un pilar, aquí voy a poner 2 para hacer esta vuelta voy a medírmela nuevamente y me voy a dar cuenta si esta vuelta de pilares quedó muy amplia cambio a un gancho más pequeño si me quedó muy muy amplia y me voy a ir conectando sobre el pilar un pilar lo que buscamos es dejar fijo esta vuelta por si ustedes le quieren poner un listón un cordón sobre esta o la vuelta que sigue de las casitas podemos hacer una de pilares, una de casitas y otra de pilares y ya comenzamos la puntada o como lo voy a hacer yo una de pilares, casita y comienzo mi puntada aquí recuerdan que teníamos cuantas cadenitas teníamos aquí perdón pero olvidé si eran 4, si 4 cadenas teníamos aquí entonces vamos a colocar los 4 pilares llevo 2, 3 y 4 toda la vuelta va a ser así con pilares acá tengo 3 pilares, bueno tomo cada uno de los pilares con cuidado de que no vayamos a poner demasiado y tampoco menos de los que marcan las cadenas porque o lo reducen o lo hacen super vueludo miren está recto no se ve así con mucho vuelo o tan tirante aquí tenemos otra vez las 4 cadenas vamos a poner 1 2 3 vamos por el número 4 si están interesadas en este hilo lo pueden encontrar en tienda online presencia y laturas el cual les dejaré el enlace para que visiten la tienda las voy a mandar directo donde está la lista de colores aquí vamos a poner 1 y aquí en el empate de cuadro y cuadro ponemos 1 acá otra vez podemos poner aquí en este hueco 1 o 2 bien ponemos 2 en esta parte puse 1 vamos a regresarnos para poner 2 aquí para que sean los mismos también en estambres el ahorro con nuestra amiga Gloria Michelle Michelle está en el grupo está en mi facebook como amiga entonces ella las puede asesorar yo cuando publique esto en mi muro ahí les dejo etiqueto a Michelle para que ella les asesore para que reciban su material hacen envíos dentro de la república aquí en México está la tienda cerquita del Zócalo en Uruguay 88 ahí está la tienda estambres el ahorro pueden encontrar este y todos los materiales que nos envían de España están ahí volvemos a poner los 4 pilares y vamos a terminar la vuelta así puros pilares alrededor recuerden chicas se la van a medir y ustedes van a ver si esta vuelta quedó o muy justa o le faltó algún otro pilar o cambian a un gancho más pequeño para que les medio ajuste según a sus gustos si la quieren flojita flojito porque es un vestido medio flojito y va a ir tomando ligero muy poquito vuelo y bueno vamos a terminar y regresamos vamos a terminar la vuelta aquí ya estoy terminando tengo un pilar aquí en el huequito recuerden que pusimos 2 ahí está y ahora vamos a cerrar en la tercera cadenita aquí donde está el empate tengo este y aquí igual igual que acá 2 pilares vamos a cerrar en la tercera cadenita y vamos a hacer toda una vuelta de casitas si quieren hacer una más de pilares está perfecto mírensela por favor una vez que terminemos esta vuelta que sigue para que ustedes decidan si hasta ahí quieren la altura hasta ahí que les dé esto en qué lado les va a dar bien vamos a subir con 3 cadenitas más 1 de la separación 4 vamos a ir dejando esta está en este pilar vamos a ir dejando un pilar y en el siguiente pilar me voy a conectar una cadena tengo un pilar en el siguiente voy a conectarme una cadenita dejo un pilar y en el siguiente pilar me conecto voy a ir terminando así la vuelta dejando un pilar y en el siguiente voy a conectarme cadena vean todavía tengo suficiente hilo desde que les mostré hice toda la vuelta es muy rendidor muy rendidor este hilo creo que voy a terminar toda la vuelta de casitas con ese pedacito que les mostré así es como va a lucir esto nos puede servir para poner un listón un cordón o simplemente nada más así dejarlo podemos repetir esta vuelta de pilares en esta subiendo con 3 cadenitas en el hueco pondríamos un pilar en el pilar un pilar en el hueco un pilar para rellenar y tener el mismo número de pilares que tenemos en esta vuelta ok yo lo voy a dejar así nada más y ya en la siguiente venimos a trabajar la puntada que vamos a hacer hasta el largo que queramos cadena dejamos un pilar y en el siguiente pilar voy a conectarme es precioso este hilo me encanta porque nuestros trabajos quedan muy bonito con una caída muy padre dejamos un pilar y en el siguiente pilar voy a conectarme para hacer el pilar con cadenita de separación terminamos esta vuelta bien para comenzar la vuelta del vuelo adelanté un poquito para poderles mostrar yo ahorita lo deshacemos y empezamos juntas en la parte de enfrente aquí igual que en la parte de la espalda nos queda así aquí está el cuadrito aquí se ven las uniones de cuadrito y cuadrito aquí ven un pilar aquí ven un pilar así que hay dos pilares y dos Bs en medio esta parte es donde va una puntadita muy parecida a esto bien en el lado de enfrente aquí a un ladito por el busto va donde está el huelecito acá está otra vez esto el huelecito es acá y acá va un poquito más recto o al contrario ustedes ya van a elegir si esta parte la quieren en el centro o aquí también es este el cambio se hace por las vueltas que le hicimos al cuadrito porque yo tengo tres vueltas entonces el cuadrito está más amplio si estuviera con solo dos vueltecitas lo único que vamos a hacer que aquí va a cambiar en los pilarcitos en la vuelta de los pilares porque va a ser un pilar menos ok una vez que se pasen de cuadrito a cuadrito van a tener un pilar menos aquí acomodan los pilares pero esto que quede centrado aquí no se van a complicar igual acá deben de quedar como estas dos B y estos tres pilares que quedan centrados en el cuadrito aquí donde están esta vuelta de en medio del cuadro de los tres pilares ahí si ven ahí está centrado esto y tenemos de este cuadro a este cuadro hay tres pilares uno, dos y tres aquí está esto uno, dos y tres están acá las dos Bs eso van a ir acomodando entonces yo empecé aquí así esto está debajo de mi brazo entonces para hacerlo al revés que quede distinta la puntada voy a cambiar voy a empezar aquí colocando esto bien ustedes ubiquenlo por si quieren ver la diferencia cuando yo avance en mi vestido ustedes lo van a notar lo que quede aquí que yo voy a trabajar lo pueden cambiar que quede acá no hay mayor diferencia pero tal vez en cuestión del vuelo les guste más como lo vamos a hacer ahora que queda un poquito más recto la parte tanto de la espalda como del frente esto de aquí ok pero yo se los muestro para que ustedes vean sobre todo si el cuadrito es un poquito más grande solo van a poner más pilares vamos a cerrar entonces la vuelta con la cadenita buscamos la tercera cadena y cerramos aquí estamos sobre empate y empate del cuadro este es el cuadro que está debajo de mi brazo entonces desde aquí yo voy a empezar con tres cadenas ese ya es un pilar vamos a hacer tres cadenitas y vamos a ir trabajando dejando un pilar y en el siguiente me conecto y ahí tenemos dos pilares bien estamos trabajando en este cuadro dependiendo del número de vueltas que ustedes le hayan hecho al cuadro va a ser un pilar o dos recuerden que yo aumenté una vuelta entonces tengo dos pilares vamos a hacer vamos a hacer ahora tres cadenas y vamos a hacer aquí necesitamos centrar entonces vamos a dejar un pilar y aquí vamos a poner la B un pilar una dos tres cuatro cadenitas pueden poner hasta tres recuerden que este es como el vuelo que nos queda entonces aquí esto hace más como un aumentito aquí está centrado en los tres pilares aquí vamos a poner tres pilares juntitos uno dos y tres ahora del otro lado repetimos la B aquí pueden ponerle dos o tres cadenitas a esta B dos tres cuatro a mí me marca cuatro en el gráfico pero pueden ponerle tres ya conforme vamos trabajando este vuelo va a ser necesario ahí está esto es una B tres pilares aquí juntitos y una B y aquí vamos a repetir estos dos pilares que tenemos aquí con una dos tres cadenas dejamos un pilar y aquí me conecto otra vez tres cadenas una dos tres y me voy a conectar dejando este acá y si ven quedamos de cuadro en cuadro a la mitad aquí está el empate de este cuadro y acá también aquí tenemos los dos pilares de cada lado esto podemos empezar así la vuelta o podemos empezar como lo vamos a trabajar ahora igual con los dos pilares para acá vamos a trabajar de la siguiente forma vamos a hacer dos veces esas dos veces nos tienen que quedar centradas aquí en medio entonces vamos a hacer dos tres cadenitas dejamos un pilar y aquí nos conectamos una dos tres cadenitas dejamos un pilar y aquí me conecto con la B un pilar vamos a hacerle tres cuatro cadenitas y ponemos aquí mi B otra vez una dos tres cadenitas dejamos uno y aquí me conecto para hacer mi B una dos tres cuatro cadenitas y aquí me conecto ahora voy a hacer dos cadenitas tres cadenitas dejo un pilar y aquí me conecto si ven estas dos veces están aquí como centraditas acá tenemos desde esto que empieza aquí estos dos pilares uno dos y tres pilares acá vamos a hacer lo mismo una dos tres cadenitas dejamos uno y aquí nos conectamos otra vez una dos tres cadenitas dejamos uno y aquí nos conectamos lo que vamos a hacer ahora es hacer lo primero que hicimos cuando empezamos ya tengo los tres pilares y acá tengo los tres pilares vamos a hacer esto vamos a terminar acá con un pilar para tener tres pilares así como empezamos esto podemos poner esto como comienzo ahora sí que al revés ya ubicaron aquí está el empate de mi cuadro y acá está el otro empate de mi cuadro en medio me queda un pilar vamos a hacer ahora esto en el cuadro que sigue es el cuadro del centro de donde está el escote vean acá está el escote esto es lo que yo buscaba porque así me muestra el vestidito que aquí lo tiene esta parte entonces vamos a hacer ya tengo los tres pilares tres cadenas vamos a dejar uno y aquí vamos a poner la B primero pilar 1, 2, 3, 4 cadenitas aquí ya vamos a hacer sin dejar ningún pilar tres pilares aquí en medio 1, 2, 3 y 3 y ahora la B en el siguiente pilar pilar 1, 2, 3, 4 en el mismo pilar ponemos el pilar para que nos queden las dos como ves y tres pilares en medio ahora vamos a repetir los tres pilares tres cadenas dejamos uno en el siguiente me conecto 1, 2, 3 dejo uno y aquí en medio me conecto este segundo pilar siempre queda aquí centrado en el empate de los cuadritos y ahora ya hicimos esto ahora vamos a hacer esto así lo vamos a alternar lógicamente acá vamos a terminar con este de las dos B alternando la puntada entonces aquí me falta un pilar tengo 2 1, 2, 3 dejo uno y aquí lo voy a tejer me toca las Bs 1, 2, 3 dejo un pilar y aquí voy a hacer mi primer B un pilar 1, 2, 3, 4 y aquí mismo la B 1, 2, 3 dejo un pilar y acá tejo la otra B vamos a hacer las 3 cadenitas 4 cadenitas para hacer mi B ahí mismo pongo el pilar ahora voy a hacer las 3 los 3 pilares voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas dejo uno y aquí me conecto 1, 2, 3 dejo un pilar y en el siguiente me conecto me falta me falta un pilar 1, 2, 3 dejo uno y aquí me conecto ya nos toca hacer esto la B 3 pilares y la B si ven estos 3 están en 3 pilares continuos para que quede aquí los 3 pilares quedan centrados en estos 3 pilares del motivo así vamos a terminar esta primer vuelta de nuestro vestidito y ya van a ver les voy a mostrar ahorita se van a ir bien rápido aquí debajo si ven nos va a tocar lo mismo que nos tocó debajo de la otra pieza del brazo de la sisa aquí está mi sisa esto mismo me va a tocar ahora ya estoy en el cuadrito de la otra sisa ahí voy a poner eso 1, 2, 3 dejo uno y aquí en los 3 pilares que siguen este, este y este vamos a poner primero la B luego 3 pilares y luego la B 1, 2, 3, 4 le pueden poner 3 cadenas a la separación si quieren menos vuelito 3 pilares aquí otra vez ponemos la B 1, 2, 3, 4 ahora vamos a hacer los 3 pilares que restan para cambiar la puntada 1, 2, 3 1 y acá nos conectamos 3 cadenas dejamos un pilar y acá me conecto el segundo el segundo pilar siempre va a quedar en medio de la conexión hacemos el tercero miren ya no corté vamos a ver si 1, 2, 3 vamos a repetir que nos toca aquí nos tocan las 2 B esto dejamos 1 y aquí pongo mi primer B un pilar 4 cadenitas 1, 2, 3, 4 y otro pilar 3 cadenas 1, 2, 3 dejo 1 y acá me conecto nos tiene que salir bien este coordinado alternando primero esto luego esto luego esto y así 1 y 1 2, 3 nada más ustedes lo que van a hacer es o poner más o poner menos pilares en la separación dependiendo las vueltas que le hayan dado al cuadrito 3 cadenas dejo 1 y aquí está el segundo pilar aquí en la unión 1, 2, 3 dejo un pilar y en el siguiente me conecto voy hacia donde empezamos aquí ya vamos a hacer lo que les digo nos toca nos toca lo del vuelito tenemos 3 pilares 1, 2, 3 aquí estamos en el otro frente o espalda como lo elijan porque es lo mismo nos va a quedar igual 4 cadenitas y el pilar y volvemos a hacer 3 cadenas ah no aquí no van cadenas va directo recuerden trabajamos los 3 pilares juntitos 3 pilares aquí y ahora la B otra vez estamos trabajando los 3 pilares de abajo continuos 3, 4 cadenas y el pilar ahí está B, B y 3 pilares y está bien en medio otra vez 1, 2, 3 dejamos 1 y en el siguiente pilar me conecto 1, 2, 3 dejamos un pilar y acá me conecto si van a hacer la vuelta de pilares esto básicamente lo mismo ir acomodando esto ok 3 cadenitas dejó 1 y aquí me conecto nos toca hacer las ves 1, 2, 3 dejó 1 y aquí me voy a conectar esperen, esperen, esperen 1, 2, 3, 4 como que me faltó un pilar 1, 2, 3 aquí me faltó 1 por ende si me falta un pilar me va a quedar más juntito la B lo que voy a hacer simplemente lo voy a poner aquí la B 1, 2, 3, 4 aguas cuando pongamos los pilares porque cada pilar pues nos va a servir acá me comí 1 miren tengo 3 nada más falta 1 entonces aquí me faltaría una casita para que me queden esto el pilar aquí miren no me quedó centrado en medio ya se dieron cuenta lo que podemos hacer es regresar para que nos quede mejor parece nada pero ese pequeño detalle es importante ahí está mi segundo pilar bien centrado pero lo puse en la casita 1, 2, 3 dejó 1 y acá pongo el pilar por un pilar que me brinqué 1, 2, 3 dejó 1 y aquí me va a quedar mi B para que me quede bien centrado en el cuadro 4 cadenas y el pilar 3 cadenitas 1, 2, 3 y acá está la B miren ahora sí me queda bien centradito vieron aquí me va a quedar la B 4 cadenas ahí está y ahí están mis 3 pilares aunque lo recorrí un poquito vieron nada más por brincarme un pilar 3 cadenitas dejo 1 y aquí me conecto y ya vamos a cerrar nuestra vuelta con las 3 cadenas 1, 2 y 3 y terminamos la primera vuelta que es la más difícil se podría decir ahí está aquí están mis motivos y 1, 2 y 3 pilares 2 de estas 1, 2, 3 pilares este vuelo de 2 B y 3 pilares 3 pilares y acá están las 2 B y así nos vamos a ir 3 pilares 2 B y 3 pilares 3 pilares y las 2 B así fue toda la vuelta les digo el número de vueltas de su cuadro va a depender los pilares que van a colocar entre esto pero estos los centran bien aquí y uno acá de este cuadrito esto solamente eso ok entonces el número de pilares pues ahí va a variar según las vueltas del cuadro y bueno ya tenemos la primera vuelta de la puntada y ahora vamos a empezar a trabajar lo más más fácil yo les voy a dar un número de vueltas para avanzarlas y ya ustedes lo van a crecer hasta donde quieran ok vamos a trabajar 6 vueltas ahora vamos a trabajar acá esto que tenemos aquí como saben esta vuelta se hace con 2 2 vueltas se hace esta puntada así que aquí eso es lo que vamos a ir haciendo vamos a hacer 6 vueltas 5 más para con estas 6 necesitamos 2 por cada una de estas entonces quedarán 3 vamos a hacer aumentos aquí pero por lo pronto en las vueltas 6 primeras no aquí solo vamos a ir alternando donde va a ir van a ir los 3 pilares donde van 3 pilares va a ir la B en las 6 vueltas va a ir así esto nunca va a cambiar hasta que terminemos el largo donde esté esto siempre va a ir igual por ahora vamos a hacer 6 vueltas esta es una vamos a subir con 3 cadenitas más las 3 que son para separar y nuestros pilares los vamos a estar trabajando ahora todas estas 6 vueltas sobre los pilares 3 cadenitas y aquí donde está la B vamos a hacer los 3 pilares 1 2 y 3 ahorita no vamos a hacer cadenas de separación vamos aquí a clavarnos en este y vamos a hacer la B con un pilar 3 cadenas 4 cadenas y sobre el mismo pilar vamos a poner otro pilar y ahí quedó la B ahora sobre la B vamos a poner los 3 pilares 1 2 y 3 bien ahora vamos a trabajar los pilares que tenemos acá que son 3 1 2 3 cadenas de separación y nos vamos a ir clavando en los pilares ahí está el pilar 3 cadenitas otra vez me clavo en el siguiente pilar 3 cadenitas y me clavo aquí ahora vamos a estar trabajando de este lado esto recuerden siempre va a ser lo mismo en esta vuelta aquí vamos a trabajar 3 cadenitas entramos a la B para hacer la B con 1 2 3 4 cadenitas para separar y ponemos el pilar ahí está B sobre B y ahora en estas cadenas que están aquí vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a hacer un punto bajo estas cadenas van a ir aumentando conforme vamos trabajando 2 cadenitas y hacemos la B ahí tenemos 2 vueltas 1 2 3 4 nos faltan 4 vueltas para repetir esto de aquí acá seguimos con 3 cadenitas nos vamos a clavar al pilar 3 cadenitas otra vez en el pilar 3 cadenitas de nuevo en el pilar y acá vamos a repetir lo que acabamos de hacer 3 cadenitas acá nos toca vamos a invertir sobre la B vamos a poner los 3 pilares 1 2 y 3 y ahora sobre el pilar del medio vamos a poner la B un pilar 1 2 3 4 y ahora en la B 3 pilares esto es lo que vamos a estar trabajando voy a regresar para que termine esta vuelta y les indique si aquí hay cambio de cadenitas en esta parte voy a revisar y mientras vamos a terminar la vuelta de esta manera bien 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 así es como vamos en esta parte y en esta parte voy a hacer 4 vueltas más amiguitas y voy a regresar no hay cadenitas de separación nos vamos a ir exactamente igual vamos a cerrar siempre con las 3 de separación y buscamos la tercera cadenita para formar bien nuestras casitas ahí nos deslizamos aquí no nos podemos grabar en alguna cadena porque solamente hay 4 cadenitas pero ya conforme vamos trabajando y el vaporcito y eso la B se ve perfecta vamos a hacer 3 cadenitas más 3 para separar y vamos a trabajar sobre los pilares exactamente igual formando nuestras casitas 3 cadenitas y ahora aquí tenemos los 3 pilares vamos a ir sobre los 3 pilares en el de en medio para formar la B pilar 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre el mismo pilar vamos a poner nuestra B solamente alternando y sobre la B vamos a poner los 3 pilares sin cadenitas de separación vamos a trabajar esta parte las 6 vueltas 1, 2 y 3 nos van a faltar 3 más exactamente igual aquí tenemos los 3 pilares sobre el de en medio vamos a hacer el pilar 4 cadenitas y el pilar déjenme enter eso porque estoy toda torcida aquí vamos a cerrar en la tercera cadenita así es como luce ahora nos vamos a ir para acá a seguir trabajando nuestras casitas con 3 cadenitas vamos a trabajar el pilar 3 cadenitas pilar 3 cadenitas y pilar 3 cadenitas y ahora vamos a trabajar sobre esto lo mismo que vamos a hacer sobre estas Bs vamos a seguir trabajando Bs bien ahora la diferencia aquí que como ya hicimos la parte de las cadenitas después hicimos 2 cadenas punto bajo y 2 cadenas ahora vamos a trabajar las cadenitas colgantes para luego hacer lo del punto bajo pilar 4 cadenas y aquí ponemos el pilar ya tenemos nuestra B ahora 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos a la siguiente B si tejen muy apretado pueden poner 4 cadenas de separación aquí entre B y B estas de aquí 4 cadenas yo voy a poner 3 y en la vuelta que sigo vamos a hacer la B 2 cadenas punto bajo 2 cadenas y B así es como va luciendo ahora vamos a trabajar hacia acá y aquí vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer acá esto vamos a hacer por tenemos aquí cuantas vueltas 3 nos faltan 3 vueltas más ok aquí está 1, 2 y 3 nos faltan 3 más para que nos queden de estas 3 voy a terminar mis vueltas y regresamos bien así es como vamos les voy a mostrar que aquí en el costadito debajo del brazo nos está quedando esto aquí se ve de este lado y de este lado lo mismo en el frente vamos lo mismo atrás y adelante de este lado igual esto de los puntos bajo y aquí debajo del brazo esta puntada ahora les voy a hacer unos comentarios en cuanto a la puntada antes de seguir avanzando esto de aquí amiguitas como yo le puse 4 cadenas a las B's 4 cadenas los 3 pilares no los podía conectar en una sola cadenita entonces los puse dentro de la B entonces si ven mis pilares quedan separados para mí a mí me gustó pero si ustedes quieren que sus B's tengan 3 cadenitas para en la de en medio en la número 2 conectar los 3 pilares ahorita les voy a mostrar cómo se vería por si ustedes quieren desde que estén trabajando las B's desde estas vueltas le empiecen a poner 3 cadenitas lo mismo aquí en estas B's para que les queden así bien juntitas pegaditas las B's yo lo veo perfecto así me gusta no hay mayor problema pero tal vez ustedes quieran conectarla perfecto sobre todo estos 3 pilares para que se vean así abiertos los 3 pilares abiertos de lo contrario se verán así como 3 palitos pilares o varetas pero yo veo que se ve bonito que está el hilito donde conecté por aquí hilo que todavía no lo pierdo entonces tendrían que hacer sus B's con 3 cadenitas de separación ahorita yo se los muestro cómo podrían este acá hacer este trabajo que les digo ya tenemos las 6 vueltas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas 3 palomitas aquí o M's y aquí ya estamos así esto va a seguir igual hasta terminar pero esto ya vamos a estar trabajando en estos pilares que tenemos a los laditos para poder conectar después ya serán 3 M's que nos van a quedar este y este en cada parte lo vamos ahora a trabajar con una nueva B ok entonces vamos a subir con 3 cadenitas más 3 para separar este es el pilar que vamos a ocupar cuando vengamos cerrando la vuelta con una B ahí y hago aquí mi pilar 3 cadenitas de nuevo para separar y aquí miren en medio vamos a hacer nuestra B si ustedes le quieren ya desde aquí cambiar lo pueden hacer pero para mí no porque va a variar cómo se ven los pilares y entonces se verían diferente en vez de poner 2, 3, 4 cadenitas pondrían 3 nada más ok 3 pero esto desde que empezamos acá 3 cadenitas ya tenemos aquí invertido están los 3 pilares la B aquí vamos a hacer de cuenta que en vez que tengo yo 4 cadenitas tendrían 3 entonces en la de en medio van a poner los 3 pilares les voy a enseñar cómo se vería los 3 pilares se verían así los 3 juntitos entonces acá al poner la B se vería así 1, 2, 3, 4 recuerden pondrían 3 yo estoy poniendo 4 así se vería todo desde acá abajo pero como yo no puse 3 cadenitas puse 4 porque yo quería así mis Bs con espacio tengo poco hilo y para ir abriendo lo suficiente también la B se abre le puse 4 entonces aquí yo ya voy a poner mis 3 pilares 2 y 3 dentro de la B y repito acá sobre el pilar de en medio estoy haciendo mi B con las 4 cadenitas de separación esto va a seguir igual igual hasta terminar todo las vueltas que ustedes necesiten ok entonces ya vamos a hacer esto para acá ese es el cambio que vamos a hacer y ya toda toda la pieza va a ser así 1 2 y 3 vamos a hacer 2 2 pilares aquí tengo 1 1 3 cadenitas y hago este pilar recuerdan que teníamos 3 pilares desde este motivo al otro bueno ya tenemos 2 este lo vamos a ocupar 3 cadenitas aquí vamos a hacer nuestra B esto es lo nuevo que estamos agregando con 4 cadenas o 3 por si quieren hacer sus Bs clavadas en la 3er cadenita en la vuelta que sigue aquí arriba si ponen 3 en la cadenita del medio ponen su B ahí está para mí esto es lo que agregué y lo voy a hacer del otro lado aquí ya me sigo normal 3 cadenitas y aquí arriba de la B que sigue voy a poner mi B 1 2 3 4 cuando yo venga trabajando para acá aquí ya me va a tocar 2 cadenas punto bajo y 2 cadenitas aquí vuelvo a hacer 3 cadenas pongo mi B pilar 2 3 4 cadenas y aquí el pilar igual en el gráfico me marca yo lo agrando el gráfico y se me distorsiona por eso me cuesta un poquito ver las cadenas pero me parece que aquí pedía 2 pero entonces quedaría muy reducido esta parte si ven como que se empieza a abrir así y yo esto quería espacio aquí volvemos a hacer 3 cadenas y así como pusimos esta B extra lo vamos a hacer en este pilar y en cada parte que nos toque esto lo vamos a hacer 4 cadenas y el pilar entonces al venir trabajando en la vuelta que sigue 2 cadenas punto bajo 2 cadenas B 2 cadenas punto bajo 2 cadenas y B 2 cadenas punto bajo y la B de estas ya tendríamos 1 2 y 3 todo de largo repetiríamos la vuelta tal y como esta B cadena B cadena B cadena B después serían con los puntos bajos eso es lo que hemos añadido aquí para que tenga vuelo esta parte lo que queda también en la caderita y acá ya nos quedan 2 pilares nada más 3 cadenitas y vamos a hacer el pilar 3 cadenitas y hacemos el pilar ya nos quedaron nada más 2 pilares desde el motivo hasta acá 3 cadenitas y sobre los 3 pilares vamos a repetir la B 4 cadenas y aquí mismo vamos a poner el pilar enseguida sin cadenitas recuerden que estamos trabajando sin cadenas en este pedazo 3 pilares y volvemos a repetir la B aquí sobre este en medio pilar 1 2 3 y 4 y otro pilar ahora vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en cuanto a esta parte esto es lo que vamos a repetir ahorita al final le vamos a dar un poquito de vapor ok porque este hilito si se arruga un poquito bueno todos todos cuando terminamos nuestros trabajos así terminan chinitos aquí y aquí vamos a hacer las veces que vamos a agregar y nos van a quedar dos pilares acá y dos pilares acá formando nuestras casitas vamos a hacer esto nada más y ya las dejo para que ustedes lo sigan creciendo es muy fácil este vestido y si le quieren agregar manga yo ya tristemente no voy a poder porque el hilo no me va a ayudar es muy poquito ya lo que tengo lo voy a hacer de largo que es esto y es esta bolita que tenía yo por ahí pero la manguita la podemos trabajar con esta puntada y esta de las M le podemos hacer casitas puras vueltas de casitas o simplemente si lo quieren reducir un poquito pero es un vestidito playero o sea no va a ser necesario así se ve muy bonito y ya como hicimos puros pilares así se va a quedar entonces yo voy a seguir a ver ya me perdí aquí está el último pilar donde vamos a hacer cuatro cadenas y el pilar para formar nuestra primer B ¿listo? seguimos acá con tres cadenitas sobre la B pongo mi pilar cuatro cadenas y un pilar acá me toca tres cadenitas y mi B una dos tres cuatro fíjense que no se nota yo quería enseñarles pero aquí no alcanzo a extenderla pero como que toma un ligero vuelito queda como circular así bien bonito esto si ven se ve así ligeramente pues esto también y extendida yo la había extendida ahorita un poquito se veía bien bonito y esta parte pues la podemos utilizar sea esta o esta para hacerle pues un listón o un cordón si queremos ligeramente ajustarla para que no quede tan amplio pero si no así se ve muy bonita tres y vamos a hacer aquí la B nueva que vamos a poner a menos que estemos muy gorditas dos tres cuatro y queremos más vuelo pues hacemos unas seis siete ocho vueltas más y así como agregamos esta B podemos agregar una más para que tengamos otra palomita sería uno dos tres y si ponemos este y este otra vez para hacer más vuelo lo pueden hacer pero claro hay que hacer varias vueltas más porque recuerden que de dos en dos se van haciendo esto así que hacen unas seis siete vueltas y pueden agregar en este otra B aquí nos van a quedar cuatro está muy fácil de adaptar esta puntadita está muy fácil muy rápida ya me sigo con tres cadenas el pilar tres cadenas el pilar tres cadenas y repito acá lo que ya saben mami entonces yo voy a trabajar un ratito voy a procurar apurarme a ver si mañana ya les subo este tutorial porque hay una amiguita que le urgía mucho porque va a ir a la playa creo que cumple su hija año o algo así la verdad me no recuerdo cómo estaba pero se lo quiere regalar aparte de nuestra amiga que no la había pedido había otra chica que lo quería igual porque va de vacaciones dos tres cuatro listo yo voy a trabajar un ratito y ya regresamos para que vean cómo va mi avance no se me vayan a perder aquí ya saben que va a ir la B dos cadenas punto bajo dos cadenas B dos cadenas punto bajo dos cadenas la B dos cadenas punto bajo dos cadenas y nuestra B no se me pierdan porque es el único cambio que hay aquí así nos va a ir quedando ok vean que bonito 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 continuamos con nuestra pieza les recuerdo que estamos utilizando algodón puro 100% egipcio 100 gramos tiene este rollito es perle finca número 3 este lo conseguimos en la tienda online presencia y laturas ok vamos a continuar con el ganchito del 3.5 estamos trabajando y aquí les muestro el avance que yo llevo vean en esta parte déjenmelo acomodo para que puedan apreciar perfecto como se mira aquí donde nosotros incluimos ya tenemos 1, 2, 3, 4 B tenemos 1, 2 y 3 palomitas M o como le quieran llamar en esta parte y aquí se mira de esta manera vean que bonito ya se los publiqué en el facebook para que vean mis amiguitas como es que estamos avanzando estuve trabajando poco tiempo desde la mañana vean la hora que es van a ser las 6 no es que me he pasado todo el día trabajando lo he hecho por ratitos he cocinado fui a mi mercado fui al centro comercial fui al banco fui a comprar unos cilos para otra blusa y eso es lo que he trabajado hoy pero por ratos es muy rápido de trabajar esta puntadita así que aquí yo voy a continuar les quiero mostrar voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarles porque yo ya tengo muy poquito ya les había advertido que no iba yo a poder terminarlo totalmente como vestido pero me iba a quedar como una blusita como un blusoncito lo puedo utilizar debajo de algún saco de alguna blusita abierta con un top abajo camiseta se va a ver súper bonito y bueno voy a terminar esta vuelta y voy a regresar para enseñarles como ustedes lo deben de terminar porque debe de terminarse en esta vuelta bueno en esta vuelta lo terminamos y la siguiente ya sería la parte que le vamos a terminar vean aquí tengo un pequeño nudito que voy a tratar de disimular cuando haga aquí mi B que estos hilitos yo los voy a esconder una colita por un lado cuatro cadenas y otro por otro lado haciendo un pequeño lacito por detrás para que queden ahí perdidos y no se vayan a notar donde tengo mi B nos tocaba los tres pilares entonces como les iba diciendo voy a terminar esta vuelta y yo voy a regresar para mostrarles como ustedes van a terminar su pieza la deben de terminar en vueltas acá como la palomita o la M es donde debemos de ahí parar y ya en la siguiente terminamos déjenme avanzo tantito aquí y ya les muestro está bien muy bien estamos aquí donde hice mi B y entonces aquí vamos a hacer nuestras dos cadenitas y aquí estamos colocando el punto bajo dos cadenitas y vamos de nuevo a hacer nuestra B con un pilar dos tres cuatro cadenitas y hacemos otro pilar esta es la última vuelta que ustedes harían cuando estén ya para terminar para regresar a hacer la última última van a ser puras onditas de esas pueden hacer una o dos vueltas entonces yo termino esta vuelta y les vengo a enseñar trataré de hacer un par de vueltas más con mi milito hasta donde me rinda y ya les dejaré en imágenes como es que quedó nuestro vestidito sé que lo van a ver un poquito más corto pero bueno chicas yo les había dicho tengo otros hilitos del mismo pero es otro color y no quisiera yo meterle otros colores lo quiero dejar así con este color porque se ve muy bonito yo así le meto hubiese sido combinado pero como ya no le metí la tengo que dejar así va a ser una blusita larga y en cuanto yo pueda conseguir el hilo bueno ya lo creceré y se los compartiré mucho más adelante vamos a terminar la última vuelta como aquí ya cerramos yo me voy a deslizar un poquito como para quedar aquí en medio teníamos tres cadenas nos podemos deslizar una o dos veces y aquí vamos a empezar con una cadena y un punto abajo aquí vamos a cerrar nuestra vuelta y vamos a hacer cinco cadenas y aquí en este espacio vamos a poner el punto bajo vamos a hacer toda la vuelta así onditas cinco cadenas y vamos aquí en medio de estos tres pilares a colocar el punto bajo una dos tres cuatro y cinco aquí en medio de la B el punto bajo una dos tres cuatro y cinco acá otra vez en medio de los tres pilares vamos a poner el punto bajo otra vez una dos tres cuatro cinco cadenitas y aquí tenemos un huequito de casita punto bajo cinco cadenitas en el otro espacio punto bajo cinco cadenitas y aquí tenemos un espacio punto bajo nos vamos a ir así y no olviden darle un poquito de vapor aquí tenemos la B ahí voy a conectar mi punto bajo pueden hacer una dos o tres vueltas de onditas así conectándose punto bajo en cada ondita aquí tenemos esta parte como parece como la M en medio en el punto bajo es donde vamos a conectar el punto bajo una dos tres cuatro y cinco y nos vamos dentro de la B y ahí vamos a conectar miren aquí está desde la B aquí está el punto bajo punto bajo y punto bajo una dos tres cuatro y cinco ahí tengo un nudito del hilo voy a aprovechar para ponerlo por detrás que me quede ahí pisadito y volvemos a hacer las cinco cadenas y el punto bajo aquí eso es lo que vamos a hacer toda la vuelta ya que alcance en su largo yo se las voy a mostrar ya terminada con un poquito de vapor para que vean más o menos hasta donde me quedó de largo a mi con los 200 gramos por aquí tengo hilitos que todavía tengo que perder dos tres cuatro y cinco estamos en la B aquí tengo un espacio y ahí me voy a conectar cinco cadenas de nuevo y aquí en el espacio así como empezamos en estas partes todo esto lo vamos a ir conectando para que nos queden las onditas ahí ok y escondemos bien los hilitos le damos vapor y ya nada más voy a regresar para despedirme como ven se ve bastante chinita miren bien arrugadita arrugadita para que esto luzca que se extienda que hasta va a dar un poquito más de tamaño vamos a necesitar darle un poquito de vapor ya ven ya no tengo casi luz ya se me hizo de noche pero ya regreso mañana y se las enseño desde acá todo lo que le creció ahora y terminaré mi vuelta de onditas vamos a dar por terminado nuestro tutorial ya solo resta con un gancho más pequeñito ir escondiendo cada uno de los hilitos que por ahí nos queden los detalles que les voy a dar o información sobre el vestido es sobre la pieza principal vamos a empezar a unir las piezas los motivos según los que necesitemos yo lo hice para tallitas un poquito más gorditas tiene tres vueltitas de estos abanicos en las esquinas podemos quitarle uno como está en el original pero el original que yo les dejé en portada les publiqué en el grupo es con una hilaza un poquito más gruesa bien entonces si es más gruesa le van a quitar una vuelta puede ser que le aumenten un motivo puede ser que le pongan le quiten según la talla que ustedes necesitan como vieron yo puse uno debajo del brazo aquí dobladito acá hay 2, 4, 6, 7 y 8 7 y 8 con estos debajo de mi brazo ya no le voy a hacer ningún detalle en esta parte de la sisa pero ustedes pueden hacerle punto bajo si le quieren cerrar un poquito bien entonces así quedamos entonces y la pieza también de aquí la pueden hacer más alta como ven en la modelo le queda como a medio busto lo pueden hacer un poquito más a la cintura o más arriba como quitando vueltas de aquí y también del tirante yo lo adapté más o menos a mí que estoy un poquito llenita porque la mayoría de los trabajos se los doy a mi mami pero algunos me los quedo para mí o para mi hija entonces tengo que buscar eso que le quede a mi hija a mí o de los que le doy a mi mami para que ella se ayuda y los vende pero pues necesita casi siempre tallas un poquito amplias porque en el pueblo no hay casi chicas así delgaditas la verdad la mayoría estamos un poquito llenitas en cuanto a la falda lo mismo la parte de abajo la vamos a hacer tan circular como queramos como llegando a esta parte así como en este pilar nosotros pusimos ves nosotros podemos en el siguiente pilar haciendo un par de vueltas volver a poner en uno de los pilares otra vez para que se hagan más palomitas de estas así es como consiguen su vuelo y esta parte se queda tal y como está terminando su falda le ponen una, dos o tres vueltas de onditas de cinco cadenas o dependiendo su gancho su hilo si es grueso delgadito ustedes van a ver cuantas vueltas le dan de puras onditas yo le hice dos vueltas aquí las vemos y esta parte la dejé igual como empezamos terminé aquí ya les digo hice el aumento acá ahí en el tutorial les muestro cuantas vueltas hicimos con los tres pilares y en uno tomé esto ok ahí es donde van a hacer ustedes el vuelo para que les quede más circular la vuelta de pilares la pueden repetir pilares casita luego pilares esta vuelta la pueden utilizar para poner un cinto un cordón o un listón que se vería precioso ok bueno va a ser todo en cuanto al vestido bien voy a aprovechar para enviar unos saludos a Rosalinda Ramírez le informo que yo no vendo los hilos amiguita yo solo se los recomiendo porque los veo de muy buena calidad y muchas veces me preguntan donde los pueden conseguir entonces yo les informo son unos hilos muy bonitos muy rendidores colores preciosos así que yo se los recomiendo solamente a Aris Núñez Ingrid Escalona a Carmina Fernández me preguntan donde pueden comprar los hilos en Presencia y Laturas tienda online vienen de España yo les dejaré el link en cajita de descripción por acá debajo o en comentarios pueden encontrar el link le pinchan y las manda a la tienda directamente a María Claudette Carvalho de Brasil saludos amigas gracias por estar en nuestro canal Irma Carmona si subiré la blanca amiguita la blusa blanca después de esto vamos a ir subiendo ese que va a ser un vestido a Rosa Muñoz un abrazo Gloria Guerra Elvia Peralta a Janet Martínez Margarita PRZ Emily Ramírez a Hilda Bermúdez a Yanny Peralta Yadira Telles saludos a todas ellas Luz Melanie Morales a Rosa Linda Ramírez me pregunta que hilo no se cuelga de los que se mojen como para salir de playa o para la alberca todos se te van a colgar amigas todos una vez que los mojes hasta los trajes de baño la mayoría lo único que puedes hacer es buscar una hilaza no tan pesada porque entre más gruesita pues se moja más pesa y más se te descuelga ok recuerda que esto solamente son salidas de playa no para en sí mojarlas no conozco el hilo diamante me pregunta Rosa Linda a Judy Judy Mendoza tengo solamente un gorro para los señores amiguita un gorro fácil y si la blusa el vestidito este es para las más llenitas tal y como yo lo tejí yo estoy llenita a Star Mary Yolanda Casimiro Isa Peña gracias por seguirme siempre Isa siempre estás en mis videos comentando gracias un abrazo y a todas las que lo hacen muchas gracias a Betty Tuz Carmen Elena es de Colombia Carmen Elena Utria un abrazo amiga a Rita Mendoza a Teresa Vázquez de Chile a Griselda Ramos Lena Santos a Janet Cuchel Reina Martínez gracias por seguirme por comentar en mis tutoriales siempre por tu apoyo gracias a Gloria La Coma es de Zaragoza que lindo lugar algún día me gustaría conocer por allá a Vanessa Vidal Yarpa a Nora Hernández Yosinide Batista Santos a Brenda Villegas Taida Arce gracias y bienvenida a mi canal amiga que bueno que te gustan de eso se trata y si no díganme en qué me fallo Mayra Brito Yulinava Tere León a Leti Brena Evangelina Acosta abrazo para todas ellas y todas las que llegan al tutorial pasado de este vestidito salida de playa blusa o blusón bienvenidas a Carmen Cordero Yael ese tutorial fue para ti leí anoche que no lo podías hacer porque creo que te dolían tus manos lo siento mucho bueno mi trabajo mi 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 proyecto ahí está para ti y todas las que lo quieran hacer lamento mucho que te sientas mal pero bueno yo me apuré porque te presionaba porque tu hija cumplía años algo así me dijiste y que querías regalárselo está muy fácil y muy rápido lo puedes trabajar yo ya cumplí amiga Carmen ahí está el vestido blusita lo pueden hacer tan largo tan corto como quieran tienen opciones para gorditas para delgadas con un gancho más pequeño con más piezas con más vueltas porque esto es lo principal esto se va a basar todo el vestido tanto de ancho como lo largo lo quieren más arriba lo quieren más abajo más abajito ahí está le van a dar un poquito de vapor yo se los voy a modelar con un saquito claro porque yo soy muy tenos enseñan mis brazos son feos y entonces este para las chicas que quieren saber sobre los hilos en presencia y laturas estos son algunos de los que tengo listos para algún otro proyecto del número 5 les puede servir este del 2 también les puede servir delgado o grueso les puede servir ya saben que todo va en la pastilla de la cintura acá tenemos otro que estoy trabajando ya un proyecto por eso ven aquí los hilos porque ya los tengo empezado del número 5 en color cremita este es blanco este es como un rojo precioso precioso es del número 2 finca cril 100% 100 gramos 100% acrílico este que tenemos 100% algodón puro es egipcio es de la más alta calidad chicas dense un gusto algún día tengan sus ahorritas comprense alguna también lo pueden conseguir en estambres el ahorro aquí en México está con nuestra amiga Gloria ella en el grupo está yo siempre la etiqueto ella les puede dar toda la información si le hacen envíos a su ciudad a su lugar donde vivan porque hacen dentro de la república en algunos lugares sí muy pronto ya lo van a hacer a todos lados así que estén pendientes de estambres el ahorro nuestra amiga Michelle les va a dar toda esa información bueno es todo amiguitas me voy a despedir porque yo tengo hoy que avanzar otro proyecto que estoy enamorada enamorada de mi blusita ya la han visto en la portada de mi canal la quiero avanzar un poco porque va a ser un bello vestido para cuando vaya a Veracruz que hace mucho calor aunque está hecho en cristal yo no soy así de que bueno si el calor me afecta demasiado pero para mí el cristal a mí me gusta no se me hace tan caluroso pero bueno lo pueden hacer igual en cualquier hilaza que tengan este hilo es perfecto también para trabajar ese vestidito o el que ustedes tengan nada más que no sea muy grueso se me cuidan mucho nos vemos muy pronto y me dejan en comentarios que les ha parecido esta blusita vestido blusón lo que ustedes quieran trabajar igual lo pueden hacer para las chiquitas de la casa para las niñas con un hilo más delgado la pastilla sin una o dos vueltas y lo pueden hacer perfecto ok nos vemos no olviden suscribirse dejarme un me gusta un comentario es importante y compartir siempre compartir en grupos sus redes sociales en su facebook para que otras chicas pues tengan la oportunidad de trabajarlo pueden dejar la foto del vestido original y el tutorial por si les interesa ahora si me despido y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias y gracias